Ante las declaraciones que realiza la Asociación Civil Jóvenes Prevenidos, ante las agresiones que son víctimas los y las trabajadores sexuales al estar ofreciendo sus servicios y ser detenidos por las autoridades, el diputado Samuel Acevedo comentó que independientemente de las causas de la detención, estos no deben de ser discriminados. Nosotros ya metimos una iniciativa para incorporar al código penal la discriminación como delito, entonces se trata de alguna manera de revisar el estado que guarda esta iniciativa y complementarla con acciones, pero la discriminación es algo que nosotros decimos que se debe considerar como delito precisamente para evitar todas esas prácticas discriminatorias, en efecto están muy señalados. Que nosotros ya estamos trabajando en ese sentido, que ya hemos presentado iniciativas al respecto, que si hay alguna manera de mejorar la legislación, que estamos a sus órdenes, estamos dispuestos a escucharlos, a escuchar sus planteamientos, sus puntos de vista, sus sugerencias, de alguna manera para reforzar el trabajo legislativo que estamos haciendo. Con imágenes de Marco Gámez, Informo para RCG, Diana Martínez.